Con tu capa Queriendo ser siempre algo más Y si hay Kryptonite, caeremos quizá Pero otra vez, vamos a intentar Con tu capa El vuelo alza, ser quien quieras también Con tu capa La hora es ya de salir y triunfar Con tu capa Somos DC Super Hero Girls Con tu capa El vuelo alza, ser quien quieras también Con tu capa La hora es ya de salir